1, 2, 3, 5 Wow Boom What? Bye Hola, hola mis chamos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito más El día de hoy les traigo un personaje en tercera dimensión de esta tendencia buenísima, espectacular que está de moda que es de intensamente vamos a hacer uno de esos personajes y al final de todo les voy a mostrar cómo quedan así que no se pierdan la última parte y comencemos lo primero que vamos a trabajar es técnica en seco ok y yo voy a utilizar un color de base este color de base es de acrílico y se llama neon plum y quería decirles o mencionarles lo siguiente normalmente cuando usamos los neones y por ahí creo que voy a dejar un tipsito de esto nosotros tomamos el producto ok y cuando lo ponemos de esta manera se puede ver que el blanco como que queda en la parte de arriba si normalmente de esta forma no se toma la perla ok sin embargo fíjense que al momento de difuminarla no pasa absolutamente nada ahora la mejor manera de tomar la perla si quieres que quede del color correcto es volteando la perla y empezando a trabajarla de esa manera es decir te voy a llevar de un lado al otro y voy a empezar a barrer hacia la punta ok esto es muy importante el momento de trabajar con los neones porque siempre los neones tienen una base blanca y esa base blanca siempre cuando tomas la perla fíjate que lo voy a hacer de nuevo queda hacia arriba sin embargo cuando trabajamos la técnica en seco como ésta con la técnica rusa que es un esmaltado en acrílico para poder trabajar tercera dimensión es cuando hacemos el barrido y no pasa nada queda el color como es pero si vamos a hacer flores o algún personaje y no queremos que quede blanco entonces es allí donde lo hacemos así que ahora esperemos a que seque por completo para comenzar mientras tanto voy a hacer la mezcla de éste con el ultra white dos por uno para que así este pueda tener un color más clarito entonces esperemos a que seque bien 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 ya que si trabajo ahorita en esta superficie que todavía está húmeda no me va a agarrar bien el trabajo realmente se va a unir acrílico con acrílico y se va a ver muy feo así que hay que esperar a que seque bien nos vemos en un ratito más una vez ya seco lo que es nuestra base lo que vamos a hacer es trabajar con el acrílico ultra white de secado rápido lo que son los ojos como lo vamos a realizar en este caso voy a tomar una perlita de el acrílico y luego del acrílico blanco vamos a esperar un ratito en el pincel y vamos a poner el primer ojito en esta partecita de acá voy a hacerlo un poco más abajo creo que mejor un poquito más abajo déjenme retiro voy a hacerlo un poquito más abajo chicos esto va a ser como por aquí espero un poquito en el pincel y trato de darle forma déjenme ver que no se me vaya voy a a escurrir voy a aplanarlo solo un poco este ojito porque éste va a ir atrás del otro que vamos a hacer acá espera un poquito que seque y luego voy a colocar un ojo un poco más grande que éste porque para que se vea como este en primer plano ok muy importante recordar este punto este ojo va a ir sobrepuesto del otro ok y eso lo vamos a ir viendo en perspectiva y se va a poner justamente encima del otro así y tratemos de ir de alguna forma como dividiéndolo para que no lo presionen demasiado porque si no se cortaría ay perdón déjenme quitar esto de acá porque las letras hacen que no se logre ver bien ahí está entonces simplemente aquí lo que voy a hacer es como que diferenciar este del otro para que no se me no se me remonte mucho ahí está y ya una vez teniendo esto esperamos a que seque por completo para ahora sí pintar el ojito y poner top coat en él para que quede brillante esperamos un ratito y volvemos una vez listo hice la mezclita del purple del óleo painting gel ok con el blanco creo que voy a ponerle un poquito de top para que se suelte un poco más él está un poco espeso entonces lo único que voy a hacer es mezclar con top para suavizar un poco el lo grueso del painting gel de esta forma va a ser mucho más fácil aplicarlo siempre siempre yo me apoyo de pinceles de silicón para hacer mezclas siempre limpio muy bien y ahora nada más termino de colocarle el negro ahí está un poquito del mismo top no utilizo mucho porque la verdad no hace falta y aquí nada más voy a tomar el producto acá lo voy a poner igual acá tratando de siempre hacerlo en el mismo sitio lo que está un poquito más grueso déjenme lo acomodo ahí está y voy a curar la lámpara voy a curar la lámpara este y ahorita vamos a colocar el negro y blanco también voy a ponerle un poquito de color puro para que se pueda ver como un poquito de profundidad una vez que ya curó solamente voy a poner en el centro voy a tomar un poquito de pórpol no es demasiado lo que voy a tomar con este poquitito es suficiente porque pigmenta muchísimo y mientras que cura lo negro yo simplemente acá lo que voy a hacer es tomar el pincelito vamos a usar el char mi pincel lo voy a tomar y lo que voy a hacer en este caso es utilizar un poquitito solamente y darle algo de sombra con el liner voy a pasarle un poquito alrededor de negro voy a usar el M y ahorita les voy a explicar ahorita en este caso a mí me pasó que se me escurrió muchísimo y yo con acetona pura y un pincel voy a usar el mismo de 3d voy a medio limpiar como los excesos por ejemplo en este caso que se me fue hacia un ladito voy a ir limpiando lo mejor que yo pueda para acomodar sin embargo a mí me encanta muchísimo poder darle que sea mucho más blanco ahí está y lo vamos a pintar de blanco 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 con el sailor white aquí por lo menos ya me quedó difuminado y lo voy a llevar así a curar la lámpara con el sailor white fíjense lo que voy a hacer con el mismo char voy a ir colocando el blanco ahí está voy a llevar a curar la lámpara por 30 segundos como pueden ver acá ya tenemos casi listo el ojito voy a tomar un poquito de este color gris que hicimos y lo voy a pasar como en esta partecita de acá y vamos a tratar de difuminar ligeramente ahí está para darle un poquitito de profundidad al ojito y por último antes de llevar a lámpara voy a colocarle las lucecitas de los ojitos y lo vamos a curar esta es la parte como más complicadita de el tema de los ojos una vez que hagamos los ojos ya lo protegemos con top coat y continuamos el diseño muy bien ahora solamente lo que voy a hacer es pasar el top coat para continuar mi trabajo y de esta forma ya protejo completamente el ojo ya ahí si no pasa nada si coloco acrílico encima va a ser incluso muchísimo más fácil de trabajar ya teniendo esta parte lista los ojos ya están listos chicos ahora vamos a trabajar llevarlo a curar a lámpara por 30 segundos y continuamos una vez que ya tenemos los ojitos completamente curados ya aquí tengo una mezclita que hice de color neón blue y el blanco entonces en este caso chicos aquí tengo monómero completamente limpio y lo que voy a hacer para empezar es tomar el producto ok esperar un ratito en mi pincel y luego llevarlo así de al revés mejor déjenme ver si no se me va a a poner borroso ahí está y lo voy a llevar como de un lado al otro ahorita va a quedar como todo muy blanco pero no se preocupen porque lo que voy a hacer en este caso es ya después matizar así que ahorita no le hagan caso mucho al que quede como tan pálido el muñeco al final vamos a matizar ustedes van a aprender cómo se matiza vamos a llevarlo hacia el lado y con la punta del pincel voy a ir llevando vamos a ver ahí se ve déjenme ver que no se me vaya a poner ahí está voy a ir llevándolo hacia un ladito muy bien ahora importante vamos a tomar una perlita y esta perlita fíjense la vamos a colocar justamente acá en esta partecita ok y me voy a ir como hacia abajo que va a terminar siendo acá el cuellito si en esta parte de aquí únicamente lo voy a trabajar todo muy planito todo esto lo estoy haciendo porque el acril está muy 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 fácil de manejar porque no tengo mucho calor acá en este momento ahí está vamos a esperar a que seque un poquitito ok y mientras tanto aquí lo que voy a hacer es trabajar con el negro y voy a curar y voy a curar en lámpara fíjense voy a tomar un poquito más de negro voy a poner acá en voy a ponerlo acá con el mismo char voy a trabajar esta partecita en negro se va a ver muy raro pero no se preocupen esto va a quedar muy lindo aquí está listo voy a curar el lámpara y le voy a poner un poquito de top coat a ese color negro ok a ese color negro lo voy a tapar una vez que ya curó fíjense voy a tomar el top coat voy a ponerlo un poquitito acá solamente y vamos a tapar esa área solamente esa área y voy a curar la lámpara muy bien ahora lo que yo voy a hacer es que voy a tomar el ultra wire secado rápido y voy a hacer los dientes del muñeco ok que también lo vamos a tapar con top coat vamos a empezar con el primer dientecito aquí él tiene uno que es como doble igual ahorita nada más lo que yo logré hacer con esta parte es o sea con haber puesto el acrílico aquí es únicamente como lo que era mi guía digámoslo así no mi guía aquí está el primer dientecito que se divide en dos partes vamos a ver a ver si lo puedo lograr porque está bien chiquito el muñeco ahí está ahí está con el lateral del pincel estoy tratando de lograr esta división ahí está este es el primer dientecito me voy a ir con otro que tiene justamente acá y en la partecita aquí de abajo también vamos a hacer otros dientecitos más fíjense le voy a colocar hacia abajo voy a tratar de ir dividiendo un poquito los dientes ahí está que ahorita no tiene como tanto sentido pero al ratito van a ver cómo se ve el muñeco realmente porque todo esto es un procedimiento para que se pueda notar mejor ahí está vamos a esperar a que seque por completo ok para continuar el trabajo bien una vez que ya tenemos listo esta parte fíjense lo que vamos a hacer ahora vamos a empezar como a forrar de alguna manera para que me entiendan un poquito lo que son todas estas áreas que ya están tapadas con top coat ok entonces lo que voy a hacer ya ahora si va a ser empezar a definir el cuello empezar a definir todo lo que viene siendo el el muñeco literalmente o la cara del muñeco en este caso apenas estoy colocando lo que es la mandíbula ok y voy a ir bajando e ir formando esta parte ahora tengo que empezar inclusive como a engrosarlo un poquito más chicos para que se pueda ver más realista más bonito él está muy plano lo único que tiene muy alto son los ojos porque todavía me falta emparejar hacia arriba lo que es el trabajo va entonces ya tenemos esta partecita de acá hay que seguir rellenando obviamente esta parte de aquí y fíjense lo que vamos a hacer aquí en este caso voy a tomar otra vez producto voy a colocarlo un poquito más en altura no demasiado ojo no demasiado a partir de aquí empiezo a darle como una pequeña curvita que venga de aquí hacia abajo estoy tratando de darle esa expresión como de miedo a la boca ahí está y tratando de ir limpiando muy bien esta parte para que vaya quedando todo en proporción en este caso fíjense voy a colocarle un poquito más acá en esta parte ok antes de que seque por completo para que se adhiera mejor y sea mucho más fácil de suavizar el acrílico ahí está entonces ya aquí tenemos listo una gran parte en esta partecita de acá chicos lo que voy a hacer es colocar una ojera o como una bolsa mejor dicho porque es una bolsa que va en esta parte de aquí y voy a ir rellenando cada espacio que yo vaya necesitando ok que será siempre muy importante como aquí me quedo demasiado marcado voy a empezar a colocar un poquito de acrílico para ir como suavizando y nivelando voy a utilizar ahora el color canopy para hacer el cuello ahorita se ve extraño denme la oportunidad de que termine y vamos a ver esto en cámara más rápida ya entendimos un poquito más como se trabaja el resto ok en este caso perdonen voy a colocar blanco porque el suetercito viene teniendo como blanco y negro es como como un chalequito que tiene entonces primero que nada voy a hacer la base y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a irla formando poquito a poquito, porque empieza muy delgadita como en esta área. Voy a ir estirando poquito a poco. Ok, aquí solamente voy a ir alargando. Falta la nariz, no se preocupen que así no va a quedar, es hacerla por parte. Ahí está. Y vamos a esperar un poquito que seque esta área y listo. ¡Suscríbete! 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 Ok, chicos. Fíjense que ahora estoy tomando el purple, ok? Y voy a empezar a colocarle en algunas partes y voy a empezar a darle cierta profundidad en algunas zonas. Empiezo a limpiar. Empiezo a limpiar y justamente donde necesito que quede más pronunciado es donde le dejo el producto y donde no empiezo a ir limpiando. Ahí está. Voy a colocarle inclusive un poquito de purple como hasta lo que es la parte de afuera para ir levantando un poco al diseño. Aquí en esta área también le voy a aplicar y fíjense como únicamente voy a ir como difuminando para que no quede como medio arrugado en algunas zonas. Sino que se vea como difuminado el diseño o el muñeco en este caso. Aquí en esta área de arriba voy a irle colocando muy líquido y como les decía difuminando un poco hacia afuera. Muy bien, ahora le voy a aplicar un poquito también justo en esta parte para darle profundidad. Y realzar. Muy bien, voy a colocarle también como en lo que son las esquinas. Y limpiar para poder que se vea como este claro oscuro en mi diseño. Ahí está. Ahora, esperemos a que seque porque... Ah, perdón, me faltó aquí como la manito, la profundidad de los deditos. Ahí está. Muy bien, ahora esperemos un ratito. Voy a colocarle aquí en esta área el color morado. Limpiando para que el diente no quede feo. Ahí está. Ya ahí se ve muchísimo más. Vamos a esperar a que seque completamente para continuar. Una vez que ya secó por completo, vamos a colocar lo que son las cejas, ¿ok? Y el pelito, trae un pelito como enrolladito arriba. Entonces voy a utilizar, fíjense bien, para hacer la ceja. Y la voy a hacer en un papel encerado, ¿ok? Voy a poner una servitualla. Más o menos calculo, ahí está bien. Y más o menos igual la otra cejita, que es un poquito más curviada. Mientras que esto seca, miren lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar lo que es desde esta área de acá y voy a ir subiendo. Para formar lo que es el cabellito, que al final no lo voy a poder hacer completo, completo. Porque me va a faltar un poquito acá de espacio. Yo prefiero hacerlo con esto o también poder colocarle el papelito aquí debajo y hacerlo. También es la otra opción. Pero quiero terminar lo que es las cejitas. Así que aquí lo voy a terminar como hacia acá arriba. Bueno, no tener que hacer la continuidad, ya que después se me puede partir al momento de irlo mostrando, con las clientes tocando el mostrario y así. Entonces, pues ya aquí tenemos listo lo que es la cejita. Hay que esperar un poco, miren, está demasiado húmedo para yo levantarlo y ponerlo en estos momentos. Así que esperemos un poquito más para terminar. Voy a poner acá un puntito de acrílico cristal y en la que sigue, igual, acá. Un puntito. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Igual ahorita le vamos a quitar un poco el brillo porque tiene como mucho brillo. No me gusta que tenga brillo la ceja. Y este va aquí justamente. La manera de quitarle el brillo va a tener que ser con el acrílico cristal, como si estuviéramos poniéndole algo mate. Ahí está. Esperemos a que seque para ver el resultado final. Listo. Aquí ya terminamos nuestro personaje. Espero que les haya gustado. Aquí les muestro todos los personajes que hice. Faltaron algunos, chicos, pero creo que esto es algo que realmente se nota que es intensamente dos. Por estos dos personajes que están acá, creo que la colorimetría está espectacular. Así que pónganlo en práctica. La práctica no es fácil, obviamente, pero sé que la práctica llega a ser al maestro. Así que, bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana. Espero que les guste este contenido artístico. Y recuerden que este es su casa, el canal de la Chama Names. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video